Nos hemos desplazado hasta la calle Carrera, concretamente a la confitería Carrera. ¿Y por qué? Porque queremos que conozcan el proceso de elaboración y todos los detalles y curiosidades del producto gastronómico de Fuentes de Andalucía, concretamente la especialidad de gastronomía, el entornado. Así que, si quieren saber más sobre este producto, pasen con nosotros. Antes de nada, vamos a conocer cuáles son los ingredientes que lleva este producto típico fontanero. Del entornado son sal, azúcar, esto le decimos boro coco, pero es anís en grano molido y pimentón. Lleva levadura, aceite y agua y luego la harina que admita. Vamos a calentar ahora primero que todo el aceite. Aunque antes de nada he visto que has estado calentando el horno, poniendo ya a calentar. Primero se calienta el horno y la cámara de fermentación. Como esto lleva levadura, tiene que fermentar. Entonces tiene que estar a una temperatura para que fermente y ahora con el frío más todavía. Entonces ahora lo que hacemos, calentamos el aceite. Calentamos el aceite. Vamos a hacerlo como se hace siempre. Ahora mismo se hace directo, pero antiguamente se hacía más con el aceite, el pimentón y el boro coco echaban al aceite y luego se rebañaba. Hay que ir por agua calentita para que no sea muy caliente, porque si es muy caliente el aceite y la levadura, escarda la levadura, el agua, perdón, escarda la levadura y ya no fermenta bien. Esa receta que la has ido o ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿nos cuenta o tú personalmente has sido? No, no, la receta es la misma. Lo que pasa es que ahora muchas veces, para aligerar o no aligerar, lo que hace es que se echa todo a la máquina. Vale. Se echa el aceite y el agua. Pero antiguamente, cuando se estaba calentando el aceite, ahí se echaba el pimentón, se movía y se impregnaba. Antiguamente se cogía también, echaba una cáscara de limón al aceite para que perdiera la acidez del aceite. Vale, y ahora vas mezclando por lo que vemos, ¿no? En la amazadora vamos a echar el azúcar y la sal. Azúcar y sal. Y vamos a echar el pimentón. Vale. Para dosificar las cantidades, por lo que veo, ¿no? Sí, estos son, según lo que eches de aceite, eches de agua. Si lo quieres más o menos, puedes cambiar la fórmula echando más agua o menos agua. Pero vamos, normalmente yo lo hago así, he hecho siempre la cantidad de aceite y de agua. Cada uno después puede hacer, si quiere que salgan más piezas, pues echa más agua. Ahora vamos a echar el pimentón. Sin que el aceite esté muy caliente para que no se queme y vamos a moverlo con el aceite. Y esto se hace así, se calienta, para que no esté muy caliente, para que no llegue a quemar el pimentón. Para ir aportándole datos, ¿cuántos años llevas haciendo esta receta? Bueno, yo empecé a trabajar a los 14 años, pero mi padre era confitero y mi padre no hacía entornado. Mi madre es la que, un tío mío, hacían los entornados, las tortas de manteca, y vamos, y la familia de mi madre. Y ya después yo, cuando cogí, ya empecé a hacer entornado. Y ahora hemos echado el aceite con el pimentón. Para empezar a amazar con la harina. Y ahora eso lo rebañaremos con… Y la harina ya, supongo que ya que de tantos años le tienes cogido más o menos las cantidades… No, la harina muchas veces según si se echa más aceite o menos agua, eso varía. La harina también puede variar, que venga más fuerte, más floja, que según lleve… Voy a coger la levadura. No la he hecho directa al caldo, porque si está caliente, como he dicho antes, las caldas. He visto, o mejor dicho, estoy viendo una máquina que es la que está haciendo este proceso. ¿Antiguamente has llegado a hacerlo, Rafael, alguna vez a mano, ese movimiento a mano? Sí, antiguamente había una arteza que se llamaba, o un lebrillo, y amasarlo a mano, si lo amasaba a mano lo entornado. Y entornado y cuña, vamos, lo que se hacía… Aquí, cuando mi padre estaba, nada más que había una máquina, que era una batidora, era más antigua que esta. Amasadora no había. Entonces, amasaba todo lo que era de amasar a mano. Ya después, con el tiempo, sí se ha ido haciendo… Cuando había más máquinas, igual que antes, se pesaba el entornado uno a uno. Ahora verás que no se pesa uno a uno, que hay una… Según el tamaño que tú los quieras, o los gramos que tú quieras, pesa una cantidad, y hay una divisora que te divide la masa en 30 porciones. Y antes era coger el cachito y pesar 50, 60, los gramos que le pusiera al peso, pesarlo uno a uno. Para que cada uno tuviera una forma y un peso, más que la forma, el tamaño justo… Sí, el peso justo. Y ahora, conforme se va moviendo, veo que vas echándole harina. Sí, porque la harina nunca sabe la que pueda admitir. Entonces, yo echo una poca harina primero, y ahora, conforme va amasando, se va haciendo la masa, pues se va mirando y está dura, si está blanda, pues se ha hecho un poquito más hasta que ya coja su color. Entonces, los conocimientos que tiene, como nos ha contado don Rafael, es tu madre la que te inculca, o la que te cuente un poquito, o de la que hereda, mejor dicho, los secretos de este producto típico gastronómico fontaniego. Sí, vamos, los entornados, las tortas de manteca, es de la familia de mi madre. Pero los dulces de la familia de mi padre. Mi padre es oriundo de La Campana, y mi padre se vino aquí, se casó, y entonces ya hacía los dulces de confitería. Y mi madre era la que su padre hacía las tortas y los entornados. Hemos visto que has rebañado, ¿no? El aceite que le quedaba con... Siempre se queda algún aceite, algún pimentón, pues entonces lo rebaño para que coja todo el pimentón y todo el aceite que... Ya, eso es lo que se hacía normalmente desde siempre. El color rojizo que tiene es el pimentón, el que le da eso. Es un pimentón dulce, no es un pimentón... Es una esencia de pimentón, un pimentón... Hombre, que sea bueno y que sea dulce, que no sea picante, que no es de la chacina ni nada, que es otro pimentón. El proceso, lo que es, para saber cuándo está correctamente amasado, ¿lo haces ya porque lo tienes muchísimo tiempo ya? ¿Por tiempo calculas por lo que vas viendo? No, eso se hace por... Tú vas viendo como va la masa y entonces al amasar, al amasar, al amasar... Cuando tú ya ves que la textura de la masa, la dureza, ya no hace falta ni echarle más ni echarle menos. Porque vamos a rebañar un poco las paredes de la amasadora. ¿Cuánto es la cantidad más o menos con la que sueles trabajar cuando te pones directamente a hacer en una tirada? Hay días que hay que hacer 8 docenas o hay que hacer 16 según la venta y según... Ahora de este tiempo es cuando más se vende porque es época de Jueves Lardero y es cuando más se vende. Pero vamos, normalmente, si tienes que hacer 4 docenas, tú vas calculando que con una medida salen las 4... Hombre, no es exacto. O pueden salir 4, que pueden salir 4 y media o 4 y 8 en tornados. Pero vamos, que si para más o menos se hace así. Es el entornado un producto típicamente fontaneo, pero también, sobre todo, típicamente carnavalero. Supongo que ahora es cuando, en este periodo, pues más productos salen a la venta. Bueno, sí. Antiguamente el entornado no se hacía nada más que desde febrero, vamos, unos pocos días o un mes antes de carnaval, hasta un mes después de carnaval. Después, durante todo el año, mi madre decía que el entornado no se hacía. Y antiguamente también las tortas se hacían mucho por navidades. Lo que pasa es que ya ha habido época que ya se hace. En todas las épocas no hay días que no se hagan, sino se hace todo el año. Y no es igual que antes, que se hacía por su época. En una época se hacía una cosa, en otra época se hacía otra. Pero ahora esto el año se hace de todo. Antiguamente también venían la gente, los hornos de aquí de Fuente, la gente hacían entornado en su casa y iban a coserlos a los hornos. En aquella época quitaban las puertas, cogían una puerta de madera o que sea, y ahí ponían los entornados, los traían, los cosían ellos y se los llevaban. O sea, ellos venían ya con el entornado hecho y aquí lo que se hacía era que se los cocían. Sí, sí, ellos lo hacían en su casa. Aquí en Fuente siempre existió hacerlo. Eso sí lo conocí yo, de estar en las puertas, cada uno con sus esos, lo cocían y después de coserlo, cada uno se llevaba al suyo. Muchas veces se equivocaban y se llevaban a otro, pero vamos, siempre... Pero más o menos se intentaba que fuera el suyo. Se intentaba que fuera el suyo, pero si le gustaba a otro lado que estaba al lado, a lo mejor lo conocían. Si estaba bueno era el suyo y si no seguro que se había equivocado, ¿verdad? Sí, siempre había alguna que se llevaba a uno que no era. Bueno, ya está eso, ya prácticamente por lo que veo medio listo. Y lo vamos ahora a pesar. Esto es el peso que yo le he hecho al entornado normalmente, que es 60 gramos por pieza. Entonces lo pesamos que son 6 por 3, aquí salen 30 piezas. Y ahora cogemos aquí la divisora, lo ponemos aquí y lo dividimos para que salgan todos iguales. Y ya sale el corte hecho. Y hay 30 piernas, 30 entornados, cortados con el mismo peso. Y vais haciendo... Y sacáis... Esto... Un boli... Aquí es que le decimos una palabra, vamos. Aquí esto es bolear, esto es ponerla redonda para que después se pueda formar entornado bien. Esto aquí le decimos un boli-sha. Un boli-sha. Y mientras más apretado esté, un poquito mejor porque después... Para extenderlo, para rebolarlo, como le decimos aquí, para extenderlo, va a salir siempre mucho mejor. Vamos a ver... Ahora... Siempre esto normalmente se espera... Un poco de tiempo para que el entornado... Ahora mismo... Se cuaje un poquito... Para rebolarlo mejor. Para que... El entornado ahora mismo está muy tieso... Tiene... Nervios... De la harina... Y entonces hasta que no afloje un poquito... Pues... Nos dé rebolar bien. Ahora esto es rebolarlo. Lo que vamos a hacer es... Está cogiendo uno a uno... Uno a uno... Extenderlo... Y el boliche pasamos... Al reboleo. Al reboleo. Y ahora esto es para darle la forma... Vamos a decir... El ingrediente que tiene el azúcar... Que es esta. Esta es la azúcar que lleva dentro... Que es azúcar... Ajonjolí... Y canela. Y esta es la forma que se le da al entornado... Se dobla... Se le pone los dedos bien apretaditos... Para que después el azúcar... En el horno no desarga... Y se pone su papel. ¿Cantidad de azúcar? Más o menos una cucharada, dos... La cantidad de azúcar es una cucharada... Luego si lo quieren con más azúcar... O lo quieren con menos... Porque hay gente que le gusta... Donde va el azúcar... Hay gente que le gusta... La parte de arriba que no lleva azúcar... Hay gente que le gusta... Más azúcar, menos azúcar... Pero vamos... Normalmente... Todo... El entornado que sale... Se hace como una cucharada... Y luego... Ahora se van haciendo... Y ya... Después irá... A la fermentadora... Para que fermente... Ya... Vaya al horno... El producto... El azúcar... Que me has comentado... Con el anjolí... Que lo echas ahí... Lo dejas ahí... Mucho tiempo antes... Hay que dejarlo un tiempo... Se puede... Sin problema mezclar... Bueno... Eso se mezcla... A lo mejor... Si ahora se termina... Se mezcla ahora mismo... Pero vamos... Normalmente yo lo mezclo de un día... Antes... Para que la canela... Se emprenda... El azúcar se emprenda de la canela... Y se emprenda el anjolí de la canela... Que coja... Lo que es el aroma... Te has contado antes... Una historia muy curiosa... Me gustaría ahora... Que quedara a cámara... Eh... Fuentes de Andalucía... Tuvo un... Un nombre... Que se llamó... En el tema de la natalidad... Un boom... De natalidad... Que fue uno de los... De los términos... Con mayor... Porcentaje de... De natalidad... Y claro... Entonces... Oye... Pues la gente buscaba... Como una explicación... A por qué había sucedido... Y Hugo... Me cuentas... Que la habían relacionado en parte... Con el entornado... Como el entornado... La azúcar que lleva dentro... Lleva manteca... Canela... Perdón... Y... Por el pimentón... Entonces decían que era afrodisiaco... Y entonces... Decían que... Por eso había tantos nacimientos... Tantas embarazadas en Fuentes... Incluso llegó a venir... Y vamos... Que vino expresamente... Y lo contó él... Una pareja de Extremadura... Exactamente... A llevarse entornado... A llevarse entornado para... Porque quería... Quedarse embarazada... Y tener hijos... Y entonces vino expresamente... Porque lo dijo ella... Que era... De Extremadura... Y que la habían... Escuchado por la televisión... Y que ahí venía eso... Lo que sí se desconoce... Eso sí... Desconocemos si finalmente funcionó... No funcionó... Yo no sé si funcionó... Tuvo hijo... No tuvo hijo... Pero vamos... Llevárselo se lo llevó... Lo sacamos del fermentado... Y pasa al horno... Ahora... Esto... Ya está en fermentado... Y entonces... Ahora... Le damos... Le damos... Lo metemos en el horno... Sí... Ahora... Ahora no hace falta muchas veces... Ni ve si está... No está... Le ponemos aquí en la alarma... Diez minutos... Y ya la alarma... Cuando... Filta... Zarta la alarma... Y ya... Lo sacamos... Cuarenta minutos en el fermentado... Y diez minutos en el... Y diez minutos... Y ya tenemos ya... El entornado... Hecho... Esperamos a que se enfríe... Esperamos que se enfríe... Porque si no... La azúcar quema mucho... O si le pones de canto... La azúcar como está... Derretida... Se va hacia un lado o a otro... Y no... No se queda en el centro mayormente... Entonces... Esperamos que se enfríe ya... Para ponerlo a la venta... Listo... A las vitrinas... Y son esas imágenes que tenemos ahí... A la entrada en la... En la misma confitería... La entrada a la confitería... Desde poner la vitrina... Ya se pone a la venta... Los entornados... Un producto... Que se ha convertido en una auténtica tradición... Lo que comenzó siendo un género solo... Para unas semanas... En tiempos de carnaval... Hoy en día... Aunque sigue siendo esta última... Su fecha por antonomasia... Se consume durante todo el año... Y ya es... Un elemento característico y propio... De la cultura local... Y su gastronomía... Ahora que ya conocen... Su historia... Y su elaboración... Lo que toca es... Saborear... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.